El Madrid espera su día clave con Mbappé. El Real Madrid no pierde de vista la situación del PSG. Los blancos no tiran la toalla por Kylian Mbappé. Tal y como apunta, As esperan que este viernes la UEFA pueda pronunciarse sobre el fair play financiero. El máximo organismo futbolístico europeo debe resolver antes del 30 de agosto el expediente abierto al PSG. Aunque la investigación se cerró en junio, un mes más tarde se reabrió, y ahora la UEFA debe pronunciarse al respecto. Según, As, el Real Madrid espera que ese día sea este viernes. Una decisión que conllevaría la salida de alguna de sus estrellas y ahí espera el cuadro blanco, el conjunto de Concha Espina sabe que si el cuadro parisino fuera sancionado tendría que vender, y con urgencia. El PSG tendría que dejar sus cuentas impolutas y todo apuntaría a Kylian Mbappé, pero ni es seguro que la UEFA se pronuncie este viernes, ni que la sentencia suponga la venta de un jugador. Desde la Liga apuntan la posibilidad de que todo se salde con una multa, no soy optimista, porque la UEFA está aplicando de forma muy laxa, muy suave, las sanciones del fair play financiero. Pero que conste que la Liga ya pidió una revisión de las cuentas del PSG, porque no nos cuadran, aseguraba el presidente de la Liga, Javier Tebas, si la decisión de la UEFA llegara este viernes. Lo haría 48 horas antes del plazo del PSG para hacer frente al pago de los 180 millones del joven galo, que termina el día 27 de este mes, según ha informado, el pardidazo de COPE.